Entonces esto yo lo veo en un estigamiento personal a nuestro pueblo, a mi persona, porque no se respetan esos derechos como ser humano que dicen que tienen leyes igual. Y la verdad que bueno, yo que quede claro acá que si no asiste el blanco a esta audiencia, yo también me voy a declarar en rebeldía y me voy a levantar de esta audiencia y me voy a hacer parte. Porque como les comento, yo no tengo una 4x4 último modelo que me subo y estoy en un toque acá en aquel. No, yo hago el sacrificio para no faltarle el respeto a usted, que usted me dejó notificado en la audiencia anterior acá. Y yo di mi palabra que me iba a presentar acá estoy. Entonces yo digamos que sean un poco humanos nomás, con la gente mapuche también, que se merece un respeto. Y bueno, que actúen como tienen que actuar y traigan al blanco Facundo Yones Gual acá, para que también tenga uno la posición de poderle brindar un saludo, un abrazo al Peñi, y poderle darle nebueno. Él también que lo den nebueno a nosotros. Entonces eso nomás quería aclarar y bueno, eso. Martí, 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 Martí. Martí, Martí, Martí. Martí, Martí, Martí. Martí, Martí, Martí. Bueno, bueno, no hay que ocupar el cómploma. No hay que ocupar el coche. No hay que ocupar el coche. No hay que ocupar el coche. Bueno, nosotros, bueno, por mi parte desde el principio yo no voy a convaliar esta audiencia, sino es parte de Facundo Yones Gual, ya que se violentan todas las pautas culturales y también voy a hacer un boquete Sergio en el caso de que Facundo nos comparezca esta audiencia levantar y retirar Marimari Pulamien Marimari Abogada Marimari Piruloncó yo tampoco voy a conmadrear esta audiencia viendo que aquí el sistema jurídico que nos está juzgando es un sistema netamente colonial el cual debe ser quien debe buscar el equilibrio entre las personas que somos diferentes nosotros somos un pueblo mapuche somos diferentes de ustedes ustedes nos están negando el derecho a nuestra identidad y nos están faltando gravemente el respeto Facundo Yoneguala es una autoridad ancestral de nuestro pueblo es nuestro bronco al no tener una persona aquí nos está faltando el respeto usted nos está desconociendo está desconociendo y está negando el derecho a nuestra identidad así que yo también igual que mi mi lamiel me voy a retirar de la audiencia si el bronco de nuestro pueblo no se hace presente y no entendemos por qué la vez anterior pudieron mediar las tuvieron los medios y administraron las medidas para que llegue aquí y hoy en una audiencia preliminada a juicio no lo pudieron hacer su sistema sigue teniendo graves graves deficiencias bueno yo también le hice una palabra que si mi mamá no está acá presente hoy en la audiencia yo también voy a dar que me dicen con las amiguales si algo para mí ya bueno marimari con puché marimari peñí marimari bien También, Rodrigo Jaramillo, viniendo a Inche, bueno, en el mismo sentido, porque Peñi también nos estamos sintiendo avasallados, estamos sintiendo que nos está faltando el respeto, que no esté el loco acá, y en el mismo sentido, si no te lo vamos con esta evidencia, igualmente me retiraré, y no convalido este acto, sino este loco aquí. Gracias. Manifestar mi descontento también por esta situación que se está planteando, en el sentido de que, bueno, ya se ha repetido varias veces, tal vez el debe, pero, de que, de denunciar o, no sé si se trata de denunciar, pero de que se ve, sale a la luz esta negligencia, o no sé qué palabra ponerle, de incumplimiento de las pautas culturales, que no es un sentir o un deseo que nosotros le pedimos a ustedes que respeten, sino que les estamos pidiendo que respeten la propia Constitución, los diferentes tratados y convenios internacionales que tienen décadas, que rigen a este país, y rigen a las instituciones, a los funcionarios que trabajan en las mismas instituciones, o sea, ustedes. Entonces, yo creo que, si estos tratados y convenios y la propia Constitución reconoce todos estos derechos, mi pregunta es, ¿por qué no se cumple? O sea, es algo básico, ¿por qué no se cumple la ley? ¿Por qué el lonco no está acá y se está respetando nuestros derechos, nuestras puertas culturales, filosóficas, espirituales, y nuestros protocolos que tenemos milenariamente? ¿Por qué no se parte desde eso, desde el respeto? Y como dijo el Peña hace unos minutos, ¿por qué no? No tiene un sentido humanitario. O sea, busquen ese sentido humanitario que todos tenemos adentro. Todos somos seres humanos, todos nos merecemos el mismo respeto y el mismo trato. Entonces, también, al estar a siete cuadras, yo creo que no es un gran inconveniente que él se ha trasladado acá, como siempre fue así, en estas audiencias y en otros casos. Así que, bueno, eso sería.